¿Qué es el taller de radio? En el radio se hacen dos actividades en la cabina donde se graba, se están haciendo algunos spots, pero en la industria de Jalapa los chavos aprendan el sistema o más bien el proceso de postproducción y protestarán aquí para cabinear un ratito y tengan la experiencia de salir al aire completamente en vivo. Aún no sé lo que quiero, pero al venir aquí y ver y que me pongan a practicarlo, pues como que sí ya me voy decidiendo por lo que quiero. La verdad sí me pareció muy buena la experiencia, puesto que te enseñan bien todos los pasos a seguir de locución, grabar un spot y todo eso. Estuvo muy padre, bueno yo la verdad sí como que me dan medio, así como que un poquito de nervios, pero pues ya como que después se te va pasando, pero pues sí estuvo muy padre. A mí me gustó mucho, está muy padre, aprendí varias cosas que no sabía y pues me sentí muy bien de poder hablar en la radio, me sentí bien padre.